Ok, vamos a continuar con Bramble, The Mountain King Lo dejamos por aquí, nos chupó la cara Tremendo sapo, así que tenemos que continuar Persiguiendo a nuestra hermanita Lo que hemos jugado hasta ahora Pues me ha encantado La iluminación, los mapas Todo es precioso Así que buen motivo para jugar A este grandioso video game Que me lo voy a meter Enterísimo, como ya dije en el episodio anterior No sé dónde Estará nuestra hermanita Voy a intentar investigar Todo lo que se pueda El mapa, por si hay cositas secundarias No saltarlas, vale Por aquí sería un buen sitio Para esconder algo No sé vosotros si lo haríais Pero yo sí Vale, ostras Que no se puede pegar saltos al oceo de Breath of the Wild Pues nada, despacito y con buena letra El caminito, pues es sencillo Está bien marcadito con las Plantitas estas Para que veas que hay que treparlas Claramente, vale Ahí arriba está la hermanita O la amiga, lo que sea No me acuerdo lo que era Diría que es la hermanita Fijaros la iluminación de este video game Cuanto menos preciosa Ojo, aquí ya se puede complicar la cosa No queremos caernos Ojo Hacemos la de Super Mario con el culo Super Mario 64 pipes Al RB correr Esto ya lo tenemos clarinete Y saltar Nos han puesto música de tensión y todo Madre mía Goti Fijaros esto Diréis que no es una locura lo precioso que es Vale, aquí se empieza a lo turbio Oh, un pozo Nos va a salir la niña de The Ring Seguramente Ya se ha hecho de noche Eh, ahí está el hada que teníamos En la casita de pájaros, ¿no? Vale, al pozo no vamos a ir Al menos por ahora, supongo Vamos a perseguir a este hada Bueno, igual me he matado, ¿no? Igual no he saltado correctamente Está bien que te puedas caer y no se vuelva un juego en dos dimensiones de repente Ojo la rama Ay He saltado por si acaso Vale Por si se rompe antes de tiempo Vale, aquí está la hermanita Con otro hada, casualmente Oh, no Un argentino salvaje ha aparecido A ver, es broma Pero tiene una cara de pito O sea, una nariz de pito Que no puedo con ella ¿Se la va a comer? Ah, no Se la mete en un saco El hombre del saco, ¿no? Classic cuento El hombre del saco Oh, no Vale, es cinemática No me puede pillar Entonces el juego irá de rescatar a la hermanita, supongo No lo sé Vale, me han cambiado la ropa O este es otro niño No, me han cambiado la ropa Madre mía Qué bonito se ve esto, loco O sea, si tenéis posibilidad Jugarlo Vale Jugarlo porque, como veis Esto es una preciosidad Lo iba a haber grabado en 2K Pero es que Prefiero que no haya tirones Vale Y lo estoy jugando en 2K Pero capturando el vídeo en 1080 Que al fin de cuentas es casi lo mismo Vale Es lo que hace todo el mundo Que tiene pues mejor PC que el mío Los juegos actuales lo juegan en 2K A ciento no sé cuánto FPS Y luego la grabación en 1080 Pero claro Está reduciendo esos 2K O 1440p En 1080 Entonces esos 1080 A por fuerza mayor Se tiene que ver mejor Que 1080 normales Es lo que hay Así que para YouTube Es muy buena opción Así que no debería de forzarme A grabar las cosas Las cosas en 2K Ciertos juegos sí que merecen la pena Porque tienen como mucho movimiento Y cuando hay mucho movimiento Pues en YouTube Se pixela los vídeos Así que es preferible en 2K Pero si no da Pues no da Eh Otra vez lo mismo Ah bueno Está reviviendo Lo revivido Ahora es en plan pesadilla Era un sueño Todo el rato Ahora Nos salva el sapo El sapo del episodio anterior Puede ser que nos haya sucado Y nos salve Si Que pana el sapo Me gusta Los amiguitos del bosque No Si hay que rescatar A la hermanita Que se le ha llevado Literalmente El hombre del saco No habéis oído nunca El cuento del hombre del saco Que te va a llevar El hombre del saco Pues este es el cuento El hombre del saco El de la nariz De pinga Tendremos que pedir ayuda A alguien No creo que el niño este Pueda hacerlo solo Me recuerda un poco a Aunque no tiene nada que ver El juego este De las ratas Como se llamaba A playtale Por el rollo de que es una hermana mayor Y un niño pequeño No por otra cosa Porque de repente Las texturas De la casa esta Parece minecraft Cuando el resto del juego Es precioso No lo veis vosotros Un poquito raro Esto A ver No vamos a prejuzgar Igual es por el efecto del OBS Que también puede ser Tiene una llave Casualmente Me parece impresionante Que un videojuego No necesite Siquiera diálogos Para que mole Vale Hay que subir ahí arriba ¿Cómo subo? Igual moviendo esto ¿No? Si Como en The Medium Que tenías que mover un Un contenedor Para subirte A no se que parte alta The Medium Que lo quiero rejugar Y subirlo entero También Vale Al ser posible Mejor calidad Pero Ahí igual El ordenador Si que explota Será jugarlo en 1080 Y El PC decía No please Así que no se Lo intentaré Después de verano Porque en verano Se pone la gráfica Eso A 90 grados Perfectamente Oh Le ha dado Su cerdito A cambio De la llave Vale Buen trato Eh Esto se puede empujar Si se puede empujar De vuelta Pero de que me serviría Empujarlo de vuelta Igual de nada ¿No? Eh Ahora me llevo Al niño Este Al Gnomo Como se agachaba Así Madre mía Cosa más bonita De juego Por Dios Hacía tiempo Que no veía Yo Un juego Que Que me hiciese Pues eso Ilusión Jugar El celda Cuando salga El celda Cuando salga Oye El niño Me sigue O sea Ha quedado Atrás Ha quedado Atrás Oye Niño Vuelve Ah No puedo Volver Para atrás Esto ya Es otra Pantalla Ok Pues nada Nos quedamos Sin niño Gnomo Claro Igual El lore Es que se pone En el gorro ese Porque Tienen la flor Esa en la cabeza Que Que da luz Y de ahí Que los Ostras De ahí Que los gnomos Sean Para colocar En los jardines ¿No? Oye Esta cosa Es un animal Normalito O que leches Es Iba a decir Igual es una rata O algo Normal Pero Aquí los tamaños Pues están Bastante desproporcionados A ver Somos De tamaño Como el erizo Este Y los erizos Son grandecitos Claro ¿Dónde hay un montón De erizos? En la parte norte De Europa O sea Si podría ser Nárdico Alemania Por ahí O me estoy Sumando Siete No lo sé No sé Dónde hay que ir Ostras Que bichos Más raros Pero hay Diversos Caminos O sea Podría Tomar La opción De ir Por aquí Ojo Cuidado Que hay un cepo Esto me podría matar Si lo piso De hecho Lo voy a pisar Por los jijis ¡Bum! ¡Hostias! Sí, me ha matado Me ha matado Bien matado Ah, que aparezco Donde el cepo Hay que tener cuidado Vale Habría que trepar ¿No? ¡Ostras! Otro cepo Ese ni lo he visto Vale Chequeate esta Igual no hay que venir Por aquí todavía Ah, hay gnomos Ahí secuestrados Debería haber ido A salvarlos ¿No? Vale Trepar más No es una opción Hay más cepos Por ahí Vale Acabemos en la seta Guay Y ahora salvamos A este man ¿No? Una trampa What? Un Bambi Muerto Esto ya se pone Tétrico Vale Vale Podemos salir por ahí Hay que salvar A los A los gnomos Eso está clarísimo Ya me queda La intriga De que habría Por el otro lado Pero bueno Va a ir todo el rato Agachado Aquí se puede poner De pie Perfectamente Yo diría Que cabe Plim Plim Plam Oigo un monstruo Ah bueno Lo normal Espero que no me vea Oh no Todos estos Ah Estos los que seáis Vegetarianos Igual Nos mola verlo Madre mía Como se pringa Todo de sangre Se ha puesto Muy turbio De repente ¿No? En cuestión De minutos No Cagué Cagué Que flipas Además Y si voy por aquí No No me deja fuego Creo Por aquí Estaría guay Saltar Porque se te ralentiza Niño A ver si no me caigo Ahora Vale Despacito Seguro que me vea Al final Pero aquí Ahora Habría que bajar Porque si le doy A saltar Va a saltar Para atrás Hay que tener cuidado Estamos en En su face Básicamente Ah bueno Me va a meter Con el hacha Yo que le tengo Que hacer Nada Vale Espérate Hay que dispararle En el ojo Para dejarle ciego Ostras Vale No hay piedras Me ha partido Por la mitad Pero bueno Que es esto Ha pasado De ser un juego Lindo A ser De los más Gores del año O que Ah debería Madre mía Otra vez Lo que habría que hacer Es saltar Justo cuando vaya A pegar Con el puño En la mesa Algo así Esa es La primera En el ojo Vale Da bastante tiempo A actuar Eso He jodido ya Los rechazos Que buena Ah me he matado Me he matado Porque si soy Había que trepar Por aquí Pues he visto La oportunidad Digo Salto Y a chuparla Ah el niño Baja Se ha limpio Toda la sangre En plan Me la aspiro Hola Se llama Efectivamente Eso te iba a decir Que pasa como Muy Rápido Todo O sea Pasa de De ser El juego Más bonito Del mundo A Volverse Lo más creepy En cuestión De minutos Igual por eso La demo Era así En plan Para que te creas Que iba a ser Todo el rato Preciosidad Iluminación Escenario bonito Fantasía Y de repente Pum Un monstruo Vale Hay que salvar A los niños Aguantar Que voy a pillar El carrito Este Claro Si no lo rescatas No te ayudan A abrir la puerta Que es lo que te interesa Igual el niño Este es un cabrón Al final Y no lo sabemos Buah Menos mal Hay pendiente Así que El carrito Ese Vuelve para atrás Vale Niño Salten Buah Son kamikazes Open Dador Y la caída Ha sido muy realista También te lo digo O sea Dependiendo de la altura Que te caigas Hace una animación U otra Se agradece Pim 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 Ostia Que hay cepos Los gnomos Pueden morir Si pisan uno Igual si Pobrecitos No Son 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 Heal Me está dando Toda la pena Se han sobrevivido Cuatro Yo he esquivado Los cepos Para que no se los coman Y se lo comen Pero el caso Es que se las suda O sea Van muriendo por el camino Y ninguno se asusta Solo han sobrevivido Cuatro Si los dejas en su casa Pero Hostia El hombre de saco Bueno Iban a morir Igual No Los gnomos Murieron Claro Ahora Me estará buscando ¿No? El bicho este Y le ve Esconderse Me ha pillado No puede ser No puede ser Me he escondido Esto ya lo vimos En la demo Hay que no estar En su campo De visión Pero si te pone LB Esconderte Te agachas Y aún así Te ve Será Cuando pase La luz Nada Me pilla Me pilla Me come Me hace Me hace un sandwich Y le ve esconderse Que me ponga A agacharse Y que me ponga Alguna indicación Más En plan Aléjate De la luz De su faro Lo que sea Igual hay que estar Simplemente quieto Para que no Te detecte Me quedo quieto Si hay una planta Me pilla Igual No sé Si habrá que ir Por encima De De la madera Creo que me puede Pillar Igualmente No me ha visto ¿No? No Vale Si me salgo De la hierba Así que me ve Por tanto Lo que procede Imagino que será Correr por aquí Y agacharme Al escondite inglés Y mover las manos Y los pies Perro Tiene como mucho Campo de visión ¿No? No Ya estoy a salvo Es por aquí Vale Si Va a romper El muro Este El tronco Tiene visión Por arriba Así que no me puedo Fiar Le escucho Nada Nada Nos piramos Y listo Y nos fuimos De una Acabamos la una Ostras Que sigue el man Por aquí Y hay cepos En el agua Cepos antiniño Como ese Hostia Está difícil Vale Con la luz Por lo menos Puedo ver los cepos Nada Me pilla Que necesito Su luz Para poder ver Los cepos Y sortearlos Vale Hay dos cepos Ahí Y el cepo Este Está por ahí Entonces Habría que hacer así O ahora Hay dos No Cabrón He echado La vuelta Rápido Hostia Ahora hay tres cepos Cuatro Eso es trampa Ay que me como los cepos Tengo uno Justo a la derecha Eso eso Dame luz Que no veo los cepos Ahora por donde Mierda Ese cepo No lo he visto Pensaba que solo quedaba ese Y ya está Maldita sea Ah se me guarda aquí Menos mal A ver Deja de enfocarme Perro Claro no me sé El timing De De lo que va a hacer No llega más para allá Si si llega No mucho más Desde cuando Tiene tanto alcance Ahí ya no debería mirar No Ahora que Ah ve una mano Una mano Cortada Ah vale Está ahí el tío Con la luz Ni me he fijado Que estaba allá arriba Asomando Hola Yo pasaba Simplemente por aquí Ah bueno Que me agarra Me agarra y me come Ah bueno Me estalla la cabeza Lo normal Videojuego para niños Decía Cuentos infantiles Decían El caso es que me ve ¿No? Me tengo que quedar Debajo de esta piedra Y a ver si quita La zarpa de ahí ¿No? Vale Cuando deje de mirar Es cuando paso Y no del todo Vale Ahora miras para el otro lado Y yo como que me voy No me ve ¿No? Ay Dios mío Y ahora por donde Aguanta más Vale es por aquí Jerónimo Está guapo Porque siente la tensión Al no poder Tenerle En vista Al enemigo Pues no sabes Por donde Te va a sorprender O sea Le escuchas Pero no le ves Porque eres un Literalmente Un pitufo Vale Chequete este salto Ahora lo que no sé Si será por allí No Porque te ponen Estas repisitas Será por algo Opa Vale Me maté Ah no Ha rebotado ¿No? Ojo Piñalandia Se cargó La piña A ver Siendo realistas También se le podría haber Introducido La piña Por el orto Eso para empezar Fijaros Lo que es el tamaño De un hueso Comparado Con el niño Este Será un hueso De un perro O algo así A ver ¿Cuánto llevamos De grabación? 31 minutos Creo que sería Buen punto Para dejarlo Como episodio Y inmediatamente Ponerme a grabar El siguiente Vale Así que Espero que os haya molado Apoyar con like Y nos veremos En la próxima Hasta la próxima